vamos con lo siguiente vamos con lo siguiente, resulta que ayer hablábamos de todos aquellos que querían hueso, es decir aquellos famosos que querían tener un cargo público y político y que la mayoría pues ahora sí que se fue para su casa sin nada, se fueron en ceros ¿no? Roberto Palazuelos zapatero a tus zapatos oye que padre, que padre que la gente ya tenga esta inteligencia también de saber a quién le das el voto porque todavía en elecciones pasadas y hubo famosos que se quedaron con un cargo y a los que les estamos dando el voto tú dices pues bueno es lo que hay, ahora que vengan estos advenedizos que no tienen ni idea nada más porque les prometieron mucho dinero, poder, fama, lo que quieras por ejemplo Brenda Bezares Brenda Bezares iba para un cargo público también de diputada allá en Nuevo León y pues no lo logró Chayito Valdés. Casi casi se lo daban a Mario Casi casi verdad Chayito Valdés en el caso de Brenda no lo logró en Monterrey tampoco lo logró Ramiro Delgado ex bronco ex bronco tampoco lo logró ni el travieso Arce ni Toñita ni Pato Zambrano ni ¿quién dijimos? Me dijeron también que la esta, la hija de de Chavana ¿no? de este conductor de Monterrey tampoco lo logró pues fíjate eso me da fe en los mexicanos que pensamos bien el voto porque ¿cómo, cómo, cómo se les ocurre? ¿cómo se les ocurre a ellos pensar? digo Sergio Mayer lo va a hacer porque es pulinominal pero ¿por qué no se lanza a un cargo de elección popular? porque sabe que nadie va a votar por él ajá o sea ahí se lo están dando por influencia por no sé qué yo no entiendo por qué porque además bueno no entiendo el caso es que Brenda adiós oye que por cierto que Kiko Carlos Villarán Alili Brillante tampoco Alili Brillante tampoco Toñita tampoco Toñita